Es decir, estoy en las encuestas, ahorita que se empiezan a levantar vamos a estar todos en el reconocimiento y en la encuesta final, por supuesto que ya ha sido una de las confirmaciones que dieron a conocer el fin de semana, es decir, las compañeras y los compañeros que son punteros, que ya saben, estarán en la encuesta final, más aquellos otros que en la de reconocimiento podamos identificar. Así es que a mis compañeras, a mis compañeros, a las poblanas, a los poblanos, les decimos que hay que estar preparados para ganar la encuesta final y si les preguntan en la encuesta, claro que es la respuesta.